¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes el día de hoy que es mi cumpleaños hoy 7 de marzo este miren me encantó este hermoso regalo estas flores bien bonitas, bien detalladas las llenaron de Gucci o no sé qué gracias a la persona que me trajo este ramo hermoso oigan yo les quiero platicar voy a destapar los regalos ok vamos a destapar los regalos pero miren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 como 10 regalitos de 50, 60, 70 regalos que me trajeron hay 10 regalitos donde creen que están los otros regalos la gente se los empezó a llevar mucha gente los agarraba se los echaba en sus carros se los llevaban así mero como les estoy diciendo así es ustedes creen que amigos que invité y todos que no me trajeron regalos ¿dónde están los regalos? me los daban y a que los agarraba y yo te los agarro y yo te los detengo se los juro así mero como se los estoy diciendo así es varia gente que no quiero decir nombres se llevaron regalos y no quiero decir por no salir mal con esas personas pero la gente anda nomás viendo a ver que se lleva la verdad que si está bien complicado para la otra tienes que tener a alguien que a una persona que te esté agarrando los regalos y los lleve se llena mis cuartos regalos pero estos son los únicos regalos que yo tengo ahorita y se los juro que había muchísima gente que me trajo regalos yo lo estoy diciendo ok vamos a y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!